Hola hola chicas bienvenidas a mi canal cupones gratis como están espero que se encuentren súper bien el día de hoy mis amores bueno aquí les quiero compartir mis chicas el especial que realicé este sábado en la tienda de dólar general como ustedes saben este especial solamente lo pueden realizar hoy ya que este especial se va a hacer con el cupón de gasta 25 y te descuentan 5 dólares cupón que solamente estará vigente por el día de hoy sábado así que bueno mis amores les voy a compartir cuál fue mi compra bueno espero ustedes encuentren todos los productos en realidad este ustedes pueden comprar las cosas que les convengan hay diferentes escenarios tanto en papel de baño como papel toalla este shampoo y todo lo demás pero mi compra va a hacer en estos productos así que bueno es lo que les voy a compartir así que vamos a comenzar bueno mis chicas en esta ocasión voy a combinar este especial con varios productos Lysol este en este caso los primeros que voy a agarrar son tres de estos Lysol que son en líquido son para limpiar el baño y bueno estos en mi tienda pues solamente encontré dos por eso ven ustedes dos aquí pero bueno ustedes no se preocupen ustedes tienen que comprar la cantidad de tres en mi tienda estos están tres por cinco dólares por eso es que obligatoriamente tenemos que agarrar tres ahora este otra cosa que les quiero decir mis chicas es que se fijen muy bien en el cupón el cupón que vamos a utilizar para estos productos se los voy a mostrar al final de el video así que pues estén muy pendientes de eso lo siguiente que vamos a añadir a esta compra van a ser este los wipes de la marca de Lysol también ustedes pues se dan cuenta estos son de los que vienen treinta y cinco este pañitos desinfectantes estos también están en mi tienda por la cantidad de tres por cinco dólares por eso vamos a estar comprando lo que son tres de estos a este especial también vamos a añadir lo que son las vitaminas centrum estas van a estar en la tienda por cinco dólares cada una vamos a comprar dos de las que son de 60 tabletas en adelante mis chicas este yo agarré estas dos para que ustedes pues se den cuenta de las vitaminas de las que les estoy hablando tienen que ser de las de 60 o más para poder utilizar el cupón que vamos a utilizar o los cupones que vamos a utilizar para este especial y por último vamos a añadir a esta compra lo que van a ser cuatro de estos pañitos desinfectantes de la marca de Clorox estos en mi tienda están por la cantidad de dos dólares y 65 centavos cada uno por los cuatro se nos va a ser un total a pagar de 10 dólares con 60 centavos ok mis amores para los productos de Lysol de estos a que son en el líquido vamos a estar utilizando la cantidad de dos cupones como estos que van a ser de 50 centavos también vamos a estar utilizando la cantidad de dos cupones de estos también de 50 centavos para estos productos de Lysol que son para las wipes vamos a estar utilizando dos cupones de cuatro dólares para las vitaminas centrum como les dije mis chicas tienen que ser de las de 60 o más para poder aplicar el cupón también vamos a estar utilizando lo que son dos cupones de estos de un dólar para los productos de las Clorox wipes y finalmente por último vamos a estar utilizando este cupón de cinco dólares cuando gastamos 25 este cupón solamente como saben se va a aplicar este día sábado adicionalmente quiero que sepan mis chicas que vamos a estar recibiendo cuatro dólares en descuentos de parte de la tienda dólar general ya que esta semana tienen una promoción en donde si gastamos 10 dólares de productos Lysol o Clorox nos van a estar descontando dos dólares por cada 10 dólares que gastemos en este caso en las toallitas Clorox tenemos 10 dólares con 60 centavos así que nos descontarán dos dólares y sumando todos los productos Lysol los seis productos Lysol que tenemos aquí se nos hace un total de 10 dólares que también está aplicando para los dos dólares de descuento así que a todos estos descuentos y cupones que estamos utilizando le vamos a sumar cuatro dólares adicionales a nuestro monto total antes de cupones por toda esta compra se nos va a hacer un total a pagar de 30 dólares y 60 centavos como les dije vamos a estar utilizando todos los cupones que mencioné anteriormente haciendo un total a pagar finalmente por todos estos productos la cantidad de 9 dólares y 60 centavos si los dividimos para los 12 productos que estamos llevando nos va a quedar a 80 centavos cada uno de estos productos pero si ustedes todavía tienen o no han procesado el reembolso de las vitaminas de Centrum en la aplicación de Checkout 51 mis chicas si ustedes tienen todavía este reembolso vamos a restar la cantidad de 4 dólares a nuestro total anterior nos va a dar un total de 5 dólares y 60 centavos por todos estos productos si los dividimos para 12 que estamos llevando mis chicas nos va a quedar cada producto por la cantidad de 46 centavos pero si ustedes no tienen el reembolso de la aplicación de Save and Start si ya lo procesaron anteriormente este especial nos va a quedar por 9 dólares y 60 centavos si lo dividimos para los 12 para los 12 productos nos quedará en 80 centavos cada uno que tampoco se me hace mal precio pero no se olviden mis chicas de ustedes activar la oferta o activar el reembolso antes de hacer esta compra para que después de 2 o 3 días se procese otra cosa muy importante que les quiero recordar es que si ustedes van a hacer otro especial o tienen otro escenario para el día para este día sábado envíen todos sus cupones, cliquen todos sus cupones para que sean aplicados en la tienda cuando ustedes pongan su número de teléfono antes de pagar su compra y también no se olviden de que todos los cupones se hayan aplicado correctamente pues bueno mis chicas esta es mi compra para esta semana pues para este día sábado como saben esta compra solamente se la puede realizar el día de hoy ya que el cupón de 5 dólares en 25 solamente se aplicará hoy espero que tengan muchísima suerte muchísimas gracias por estar suscritas a mi canal no se olviden de regalarme un like a este vídeo si les gustó compartan este vídeo para que otras personas también aprendan a economizar en los productos básicos del hogar nos vemos en la próxima mis chicas déjenme saber aquí abajo en los comentarios cómo les voy realizando este especial las quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.